Hola, el día de hoy voy a jugar Happy Wheels como si no hubiera muchos videos de este juego en YouTube Si, a mi se me hace que falta contenido, ¿no? de Happy Wheels, falta mucho contenido en internet de este juego A ver, vamos a ponerle este mes y rating el más alto, ¿ok? Lo lanzo y... Simplemente la lanzo, ¡ahí está! Soy el dios de Happy Wheels, episodio número uno Hay que darle en ganar, victoria, perfecto, primera victoria, muy sabrosonga la victoria Lanzamientos de espadas, estos me gustan, JB, ah, es Justin Bieber, este niño se supone que representa a Justin Bieber A ver, primero con Justin Bieber A ver, intento número dos Ahí está, ahora sí, acabamos con ese niño Ok, no sé qué estoy haciendo, cuidado Le voy a dar al atrás, le di, le di Solo hay que tener cuidado en no matarnos Agarro esta Ahí está, le di a ese También le di al duendecillo Listo, lo pasé Golpea la sandía Ah, ok, ok Este nivel es de los más imposibles Este nivel es imposible Ya la tengo, la espada Tengo que agarrarla Ya la tengo, la tengo Y simplemente la lanzamos Ah, me equivoqué Simplemente la lanzamos Me equivoqué Simplemente la lanzamos Me equivoqué ¡Lo logré! Aquí estamos con este personaje, el de la bici No recuerdo cómo se llamaba el niño, ¿no? Pero le vamos a llamar Rafa A ver, pinche Rafa, venga Hay que avanzar, hay que avanzar Rápido, rápido, rápido Ya, ya, ya lo tengo Casi llego, ya casi llego Sencillo, sencillo Muy colorido El nivel muy sencillo Este nivel es muy, 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 muy Muy, 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 muy Muy, 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 muy Muy, 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 muy Muy, 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 muy Muy, 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 muy Muy fácil Este nivel se llama Baby Throw Lanzamiento de bebé Simplemente hacemos un poco de esto Un poco de esto Y un poco de esto Y luego presionamos un poco de esto Y ganamos Simplemente aquí que vaya bajando Y, sí Plantas contra zombies ¿Qué me vas a hacer? Sé que me vas a matar, sé que me vas a matar Me mató Estos niveles son fáciles, estos niveles son fáciles ¡Ah, qué onda! Pensé que si me ponía Así las espaldas en el piso no me iba a matar Al parecer tengo que saltar Tengo que saltar Ahí está, saltamos Este también es de saltar, me imagino Sí, sí, sí Tranquilos, tranquilos, ya pasamos estas dos ¿Esa qué me va a hacer? ¿Esa qué me va a hacer? Se ve muy violenta ¡Ole, ole! No puedes contra Moa Una lechuga Una lechuga asesina ¡Una lechuga asesina! Cuidado, casi me mata No pueden contra mí Las lechugas ya, no pueden contra mí ¿Qué es eso, azul? Con cuidadiño Con cuidadiño Ah, ¿qué onda? Me quedé aquí atorado Me quedé aquí atorado No, 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 ¿eso qué es? Eso es un rábano Eso es un rábano, eh Un rabanuki Con cuidado No hay que tocarlo, no hay que tocarlo Está bien, está sencillo la verdad El nivel, simplemente miren Esquivas esta, muy fácil Tal vez pierdes un pie, ¿no? Como yo, pero no pasa nada Sigue saltando Saltas este Saltas este Ya nomás falta la lechuga asesina También la esquivamos Con cuidado El azul Que está súper fácil Ahí viene el rábano Este rábano nos mató Porque es explosivo Yo no sabía Lo esquivamos Y Ok, ok No sé qué hace esa papa No sé qué hace esa papa No hace nada Qué buena onda Me cayó bien la papa No es agresiva Sí Lo pasé Sí Lo logré otro nivel de Happy Wheels A la lista 99.9 imposible No, para mí no Para mí nada es imposible Para mí nada es imposible Sí, es imposible Sí Escapa o muere Tienes tres segundos para escapar O morirás No No Por favor No Creo que sigo vivo No, sí estoy muerto ¿Cómo salgo de aquí? Tengo que romperlo Vamos, vamos Sal 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 perro Sal No Ya entendí Ya entendí Tengo que romper esto ¿Con qué lo tengo que romper? Estoy en lo que no entiendo ¿Con qué parte del cuerpo se rompe? Con las rodillas Con las manos Con las manos Sal No Soy pésimo Creo que sigo vivo Sigo vivo Vean, puedo mover mis brazos Sí Sobreviví Soy un genio Sobreviví a la explosión Escapé y sobreviví Un genio del Happy Wheels Corta el pasto Corta el pasto, güey Ponen cabezas Adiós, Manola Oigan, qué violencia Qué violencia Ahí va Santa Claus Y aquí nos pagan Esta es una caída legendaria ¿Qué dito? Ahí, ahí, ahí Creo que voy bien Voy bien, voy bien No, me faltó literalmente dos El chiste es no moverlo El chiste es no moverlo Nada No tocar ni siquiera el juego Sí Ahí está En nueve segundos Victoria Es más que nada calcular Ya me estoy acordando Minecraft Este nivel se llama Minecraft Minecraft Ok, ¿qué es eso? Es un chico Minecraft, ¿no? Él ¿Quién es? ¿Quién es? No, 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 no ¿Quién es? Es un violento Un hombre malo Agresivo ¿Qué onda, güey? Me intentó matar Está bien Un Creeper Creo que así se llama, ¿no? Creeper No es broma Es un Creeper ¡Cuidado! Uh, los esquiva los dos Los esquiva los dos Al esqueleto Y al Creeper Hashtag Creeper ¡Sí! Ahí está 33 segundos Lo pasé Oh, puedo elegir Vamos a elegir a Manola Manola la gorda Ah, me mató Manola, por favor No me decepciones O sea, no te he visto en 5 años Y ya me estás decepcionando Bien, Manola Bien, 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 bien Empújalo Ah, casi llego Casi llego Casi lo paso A ver Me clavo una espada Pero el lobo no entra Manola Que su carne la absorbe Ya, ya lo tengo Oye, ya déjame, hermano Me clavo una espada Ah, mi, mi, mi Mi, mi Mi clon malvado me atacó Ya, ya lo tengo Ya lo tengo Tranquilos, tranquilos, tranquilos Solo hay que tomar vuelo Manola, Manola Y... Sí, lo pasamos Plantas contra zombies Ok, esto es como Plantas versus zombies Versión tercermundista Estoy atorado Ya, ya me desatoré Me desatoré Casi me mato Cuidado, cuidadiño Cuidadiño Este juego me acuerdo Que era mucho de calcular Ahí está, ahí está, ahí está Uy, uy Otra vez, otra vez Wow Miren, una mariposa pixeleada Cortesía de Happy Wheels Y... No, ¿por qué hice eso? Aquí es donde me mataron La vez pasada Simplemente lo que hay que hacer Es bajar más refinado Más fino Y hay que darle click A esta hacha Click Esa es azul O sea, de seguro es agresiva Esa es agresiva ¡Es carnívora! ¡Es carnívora! La esquive, la esquive Presiona para matar Ya, la maté, la maté ¿Puedes matar? ¿Qué onda? Oigan, este juego ha innovado mucho Desde que lo jugué hace unos 7 años Ya, 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 ya Ya lo tengo Ya estamos yo creo al final Estamos al final Lo vamos a completar Cuidado, cuidado Esta es la carnívora Esta es carnívora Uy, tengo miedo No sé qué hacer No sé qué hacer Creo que cometí un error Creo que cometí un error Sobreviví Estoy sobreviviendo al ataque Estoy sobreviviendo al ataque No me pasó nada Estoy bien Solo me cortó un pie Sí, ahí está el zapato Estoy bien, estoy bien Puedo seguir moviéndome Que es lo importante No, 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 no No te vayas de cabeza Ahí Casi Tengo que saltar No, 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 no ¡No! Matrix Este nivel se llama Matrix ¿Sigo vivo? No, estoy muerto Sí, estoy muerto Lo admito ¿Otra vez? ¿Sigo vivo? Estoy muerto No entiendo Tengo que ser más rápido Tal vez así Cuidado, cuidado Sobreviví Sí, sobreviví Sí Sobrevivimos Sé que en sus vidas Hace falta Más videos de Happy Wheels Así que si quieren seguir viendo Happy Wheels Dejen su me gusta Y si este video llega a 50 mil me gusta Voy a seguir Y voy a hacer tal vez una serie ¿No? De 5 episodios 10 episodios de Happy Wheels Con mi cara Porque la verdad Ya había hecho videos de este juego Pero sin mi cara Entonces como que está padre Ahora hacerlo con mi cara Gracias por ver el video Hasta luego Adiós Chau